Vamos para el mambo, diría Bad Bunny. Vámonos para el mambo, porque justamente mientras tú estabas dentro de la casa, hubo un gran escándalo, Juan. Un escándalo de una deuda que tienes con tu exnovia, Cintia Clitbo. Vamos a escuchar lo que dijo Cintia. Y ahorita tú nos platicas qué es esta bronca. En el caso de Juan Vidal terminamos porque tiene un problema de ira muy grande. Que basa toda su experiencia de vida en cuántos músculos tengo. Y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente. El día de hoy estoy bregando con su muchacha de un dinero que le presté porque su hija, porque su casa, porque su renta, mamita, no puedo. Y ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo quiere pagar en dólares. Y si yo te enseñara las ofensas que hay en los chats de su parte, cómo le hablan a las mujeres y cómo se expresan a las mujeres, me daría honor. No lo remuelves. Juan, ¿qué tienes que decir al respecto? Y si tienes una deuda, la pagas, ¿no? Siempre lo he hecho, siempre lo he pagado. Mi nombre está limpio. Lo que empezó como un modo de apoyo, de pareja, de somos uno, de no te preocupes, tomé la ayuda en un momento donde yo sabía que empezaba proyecto, más no sabía en qué fecha. Y tuve unos pendientes con mi hija, que tiene cinco años y que tengo que trabajar para sacarla adelante. Acepto la ayuda y todo estaba coordinado con mi asistente y mi oficina para que ella se le entregara el dinero. Ella me prestó a mí una parte en pesos mexicanos y una parte en dólares. Al yo entrar a la casa, dejé todo coordinado y la primera parte se le iban a dar en pesos, lo cual ella no aceptó. Entonces, bloquea la comunicación, no recibe el dinero, no se coordina y yo pensé que ya estaba todo pagado porque lo había dejado coordinado. Entonces, si ella impone esa traba, no entiendo con qué motivo. Bueno, muy, muy importante, Juan, ¿se lo vas a pagar? ¿Se lo vas a pagar? Tú eres un hombre. Hoy mismo voy a ir a hacer la transferencia y le voy a pagar cada centavo como habíamos quedado. Muy bien. Perfecto, Juan. Entonces, ¿qué cosa que ahora lo utilice para burla, para difamar, para ofender, para hacer escándalo cuando usted ya sabía que se te iba a pagar tu dinero? Perfecto. ¿En qué gano yo con no pagarte? O sea, ser estúpido, tonto, o sea, no entendí. Y la otra parte que dice de él tiene un problema de ira, de esto, de lo otro. Los audios que se escuchan son audios de una persona molesta, de un hombre molesto que está discutiendo con su pareja, al igual que ella también, pero no voy a hablar de ella, ni voy a hablar mal de ella. Yo lo que quiero es dejar esto en paz, darle su dinero y su opinión es su opinión. Claro. Pero yo no tengo nada que decir de ella. Ella es un gran ser humano. Las diferencias de estilos de vida, formas de ser, somos muy explosivos los dos. Ustedes la conocen de muchos años. Entonces, es mejor dejar todo tranquilo. Y estaba todo tranquilo. Habíamos quedado en lo del dinero y coordinarlo y no había ninguna cizaña. ¿Qué casualidad que yo entro a la casa y estando yo adentro, confinado, sale todo esto? Claro. Y luego con el rey... Grupero. Sí, el rey Grupero. Haciéndome campaña de difamación en redes. Sí. Gracias.